Música Para repartirle esta por lante, que la red de jóvenes comunicadores nos hemos preparado para la gente, para el lugar ¿Cuándo las medidas que se deben de seguir y cómo actuar ante una emergencia, un sismo, un terremoto? Para mí es muy importante lo que andan haciendo ustedes ahora Sé que siempre es importante mantenerse informados porque somos un país que está en constante movimiento o en constante lluvia que esto provoca por algunos desastres Música